El municipio de Otavalo prepara la rendición de cuentas del último año de trabajo. Que lo brindará el señor alcalde a través de sus técnicos y su material informativo que lo hemos preparado. Esto se realizará en el encuentro cantonal el próximo viernes 30 de marzo a las 16 horas. De informar a la comunidad de una manera transparente, de una manera veraz y dinámica el manejo de los recursos públicos y los proyectos que tiene para emprender en los niveles que se está ejecutando. Adicionalmente, los técnicos presentarán un resumen sintético del plan de ordenamiento territorial. Trabajar toda esta información, la información más importante, la información que va a tener una incidencia en el cambio de actitud. No solamente las autoridades, sino también en el marco de ejecución de proyectos, obras, ordenanzas. Este será el primer paso antes de la socialización masiva en todo el cantón. Tanto en las comunidades como en las juntas parroquiales, en los barrios, en las instituciones, de lo del plan, porque esto demanda fundamentalmente la unidad de la gente. Es que el plan abarca varias aristas que requieren atención prioritaria. Mejorar el uso del suelo, el control de páramos, el control de las alturas de las construcciones, el nivel de seguridad en las construcciones, que es algo preocupante no solamente en Otavalo, sino en toda la zona norte. Luego de esto quedará todo listo para el séptimo encuentro cantonal en el mes de julio, que servirá para planificar el año 2013. Será la agenda básica para tratarse en el mes de julio, en el sexto encuentro cantonal, donde obviamente, dando cumplimiento a la ley, se trabajará el presupuesto del año 2013 con todos los actores de la sociedad civil organizada. Previamente la municipalidad ha realizado acercamientos con los otros niveles de gobierno para trabajar articuladamente y no duplicar esfuerzos y recursos. Hasta el momento tenemos ya definido lo que debería trabajarse en el territorio cantonal de Otavalo, en vialidad, en saneamiento y en gestión de riesgos. Esos insumos vamos nosotros a hacerles llegar directamente a los gobiernos provinciales y gobiernos parroquiales para que según sus competencias puedan ya implementar el plan. Nancy Valdivieso, Prisma Informativo.